Hola chicos, en esta ocasión la tarea se va a tratar de sacar nuestro titán para poder hacer puntos chicos Aquí en la tarea te lo especifica un poco, pero si no lo entiendes pues se trata de hacer esto de sacar el titán Y pues nos vemos en un próximo video chicos, o directo